Tachira Potencia, Fiel Mamora Construye En esta nueva entrega de Tachira Potencia, el balanza del gobierno bolivariano nos mostrará su contundente lucha contra el contrabando. Disfrutaremos también del talento del Sistema Nacional de Orquestas y Coros, que hoy se engalana con un teatro reacondicionado gracias a la fundación de la familia tachirense. Junto a estos temas, las notas más importantes de la semana en materia regional. La fuga de los alimentos y productos venezolanos hacia Colombia no cesa. El contrabando de extracción, que tan duramente ha golpeado a la economía del país y especialmente a los habitantes de los estados fronterizos, tienen sus aliados en irregulares que protegen y financian este comercio ilegal. En apenas dos meses de este año, ya se han decomisado cerca de 6.000 toneladas de alimentos para consumo humano, que iban rumbo al hermano país. Hasta el momento, en los estados andinos, en la lucha contra el contrabando desde el 11 de agosto del 2014, hemos retenido un total, permítanme mostrarle acá, un total de 9.588 toneladas de diferentes productos. De ellos, un total general de 1.469.000 litros de combustibles y también productos líquidos de la cesta básica. Se han practicado 392 detenciones hasta el momento en los estados andinos. Y tenemos un total de 621 vehículos retenidos. Si ustedes observan el cuadro, se muestra con claridad que de esa cantidad total de productos, se han retenido más de 3.771 toneladas de alimentos de la cesta básica. Más de 147.000 litros también de productos de la cesta básica. Más de 467.000 litros de diferentes combustibles. Plástico reciclable, más de 809 toneladas. Más de 2.145 toneladas de alimentos para animales. Más de 819 toneladas de fertilizantes. Más de 1.207 toneladas de material estratégico, cemento, cobre. Artículos de limpieza, más de 267 toneladas. Fertilizantes, 31 toneladas. Lubricantes, más de 5.074 litros. Más de 818.000 litros de licores. Y un total de diferentes mercancías de más de 815 toneladas. Vean la cantidad de productos que estos grupos generadores de violencia, porque es violencia atentar contra la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, de todos ustedes y de nosotros. La cifra representa un 20% del total incautado en 2014, cuando se alcanzaron 29.000 toneladas. Con estos números, se prevé que la incautación de este año supere en un 50% lo decomisado en el 2014. Tan solo en el Táchira, y desde que se implementó la medida de restricción fronteriza en horas nocturnas, se han logrado decomisar más de 3.000 toneladas de alimentos de primera necesidad. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, realizó una inspección en la Plaza Sucre, del municipio de Ayacucho, donde constató los procedimientos y la incautación de 445 toneladas de alimentos y 163 de material estratégico. Nosotros ya para el año 2015, ya estamos cerca de las 6.000 toneladas de alimentos. Hay que recordar que nosotros el año pasado, bueno, nos montamos sobre los 29.000, las 29.000 toneladas de alimentos. Con estas 6.000 toneladas ya estamos cerca del 20%. Esto quiere decir, o nos da señales, que la actuación de la Fuerza Armada sigue con el mismo ímpetu, continúa con el mismo empuje. Es el 20% de lo incautado en el 2014. Esto quiere decir que si hacemos una proyección a final de año, pudiésemos estar superando en materia de incautación de alimentos en todas sus líneas, bueno, pudiésemos estar superándolo en un 50%. Así que la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a las demás instituciones y junto al pueblo, cada día se articula más, perfecciona más los procedimientos, maneja más la información, la inteligencia, y eso nos permite, por supuesto, tener mejores resultados. Resultados que van a redundar en qué? En el beneficio para el pueblo. Ustedes saben que la guerra económica no es un discurso, ni es un eslogan, no es solamente un decir, es una realidad. Desde San Juan de Colón, reiteró que las instituciones de seguridad junto al poder popular están enfrentando al paramilitarismo que protege el contrabando. Hoy, gracias al compromiso del gobierno bolivariano y a la cooperación del gobernador José Gregorio Vielma Mora, se garantiza la paz y la soberanía alimentaria. Explicó que estos procedimientos para enfrentar el contrabando de extracción forman parte de las políticas binacionales entre Colombia y Venezuela, las cuales se generan desde el Centro Binacional de Comando y Control para la lucha contra el contrabando. Hemos iniciado en este año 2015, que es producto del impulso que venimos haciendo desde el año 2014 a propósito de las políticas binacionales entre Colombia y Venezuela. De hecho, aquí me acompaña el jefe del Centro Binacional para la lucha contra el contrabando. Es un centro, como ustedes saben, que está en perfecta y continua coordinación con Colombia, con las autoridades colombianas, para definir líneas de actuación, manejar las informaciones. Bueno, y eso nos ha servido a nosotros para dirigir también las actuaciones que en materia de la lucha contra el contrabando estamos dando en todo el territorio nacional. Los productos incautados en el municipio de Ayacucho fueron vendidos a los tachirenses, quienes aprovecharon para adquirir, a precio justo, los alimentos que escasean en los anaqueles venezolanos, pero que abundan en forma ilícita en Colombia. Para mí está bueno, yo voy a comprar pollitos, ¿no? Sí, y esto, lo del comiso, eso está bueno. Para acá, para Colón, deberían de mandar el cartagüeya, para que no haya tanto bachaqueo. Eso es lo que... mucho, mucho. No, eso es bueno. Eso es bueno que lo haga todos los fines de semana la Guardia Nacional, para que quiten eso y quiten eso bachaqueo que hay aquí en Colón. Eso es bueno, que lo sigan haciendo. Eso es una alegría, porque en verdad ahorita sí están trabajando lo que es los gobiernos. Están trabajando para que no se lleven la comida aquí de Venezuela. Una belleza, una belleza. Gracias al presidente, que él nos dejó este legado. Y al presidente Maduro, podemos comprar lo que Dios nos socorre, porque esto es para el pueblo, para el pobre. Entonces... A todo, Yolanda. En verdad yo estoy agradecida por todo. El jefe de la Zona de Defensa Integral, Táchira, José Morantes Torres, explicó que los productos incautados han sido donados a familias de escasos recursos, ancianatos, hospitales o distribuidos en ventas supervisadas a precios justos. Este programa que tenemos de los mercados a cielo abierto, los mercados humanitarios, y con el plan que se está diseñando ahora, Campo Adentro, hemos ya hecho cuatro mercados, en Junín, en el Piñal, en Rubio, perdón, en Jaurigui, en la aldea Nanjar, y en el municipio de Antonio Rómulo Acosta, en las mesas de Ceboruco, con estos cuatro mercados, se han atendido 26.534 personas, donde se ha vendido más de 150 toneladas de alimentos. Aquí también hay una participación importante de la empresa privada, como el repollo Táchira, también tenemos la participación de Farmatodo, y algunas otras pequeñas empresas que se han sumado a estas políticas de abastecimiento de precios justos, no al boicot, no al acaparamiento, y todo este tipo de delitos que de alguna manera rayan en el tema del abastecimiento y precios justos. Con este tipo de mega jornada, los productos han llegado de forma directa a más de 26.534 personas en el Táchira. Tan solo en estos dos meses del 2015, se han confiscado 500 toneladas de alimentos, 463 toneladas de otros rubros como cabillas, cemento o chatarra ferrosa, y 428 de alimentos para animales, cifras que reflejan la eficiencia del plan choque al contrabando en la región andina. Ya aquí en el Táchira, en estos dos meses de lucha contra el contrabando, tenemos 500 toneladas de productos alimenticios de primera necesidad ya incautados. Ya con esta cantidad, estamos cerca de las 3.000 toneladas de productos de la cesta básica incautados. Los números reflejan la firme actuación del gobierno bolivariano que ha asumido fuertemente la lucha contra el contrabando y ha desplegado las fuerzas militares, policiales y civiles a lo largo de la línea fronteriza. Y el parámetro fundamental es que el pueblo tachirense, los ciudadanos del Táchira, creamos cada uno en cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, créame que la lucha contra el delito de contrabando se nos pone cada día más difícil. No podemos ser complacientes contra el delito de contrabando y está comprobado que un mayor número de ellos son hechos por venezolanos que llevan productos a Colombia. Todo es parte de la lucha de Vilma Mora y su gobierno en contra de quienes desequilibran la economía nacional y juegan con las necesidades más apremiantes de una nación entera. En la próxima parte, seremos testigos de cómo la fundación de la familia tachirense se esmeró en recuperar el teatro Luis Gilberto Mendoza de la unidad vecinal apoyando así el talento de nuestra gente. ¡Ya volvemos! Táchira Potencia Fiel Mamora Construye